Ya dice, te ha olvidado que el amor es de dos Ahora es justo que sepas que no quiero quererte Búscate otro juguete, yo buscaré el amor Tú, y siempre tú Tú, 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 a tu egoísmo, a tu razón Yo culpable fui por ofrecerme a la limosna de tu amor Se rompieron los hilos de tu fiel marioneta Ya no podrás moverlo, siempre a tu padecer Se acabaron las horas de rogarte un te quiero Porque aquí, donde reino, tú ya no eres mi red Tú, y siempre tú Tú, 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 a tu egoísmo, a tu razón Yo culpable fui por ofrecerme a la limosna de tu amor Tú, 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 tú Comence yo, que siempre fui, solo a la izquierda del juguete, hoy eres tú.